Estamos muy agradecidas de este encuentro, de este maravilloso encuentro de almuerzo con el Presidente. Porque ahí estaban 200 presidentes de Juntas de Vecinos, ahí todos eran presidentes de Juntas de Vecinos. Fue realizado con mucho orden, disciplina y los expositores, con mucha sensibilidad, expusieron los problemas prioritarios de las comunidades. En cuanto a mi primer turno, yo lo primero que le dije al Presidente, que siga actuando con libertad y valentía para ir haciendo los cambios que se necesiten en el país. Nosotros criticamos mucho que las cosas van a la deriva. Pues si tenemos un Presidente que tiene sensibilidad, conciencia muy humana, humilde, sencillo y con deseo de trabajar, yo creo que con la buena voluntad de cada uno de los dominicanos vamos a lograr toda esa demanda que le solicitamos. Por ejemplo, la demanda que yo solicité fue pensando en la provincia. Primero, le dije, aquí hace falta una planta de tratamiento, que es la que había por las 11 años. Aquí hace falta que el vertedero municipal, que el Ayuntamiento de Moca con ayuda estatal retire ese vertedero municipal que ya está en el centro de la ciudad. Que esa carretera, que esa carretera, que esa carretera, que esa carretera se haga, que haya una oficina gubernamental para todos los servicios estatales, que no anden para allí, para acá. El cruce de Chero que empalme con Estancia Nueva. El cruce de Estancia Nueva también, un desahogo para tantos tapones, tantos vehículos que se amontinan ahí. También una circunvalación y eso posterior. Le solicitamos el arreglo de lo contén y la calle de Cala 2, que el pasado gobierno desbarató eso y lo dejó abandonado ese residencial. Eso da pena a veces residencial. Le enfatizamos mucho eso. También que aquí se construya una unidad de atención a los enfermos mentales. No solamente yo lo pedí, sino varios coordinadores. Varios de los expositores dijeron, aquí los enfermos mentales no tienen doliente, andan por las calles. Y eso está en las leyes de aquí, del Ministerio de Salud, atender a los enfermos mentales. Yo fui empática diciéndoles, son los que menos queremos, los que más atormentan y molestan, y los que sufren más porque nadie quiere estar con ellos. Entonces vamos a darle prioridad, vamos a atender a los enfermos mentales. En otras, pedimos otra cosa, la carretera de la Manzana-San Luis. Todos los caminos vecinales, la carretera, Guauci, todo eso nosotros se lo solicitamos al señor presidente, entre otras cosas. Pero yo le di alguna sugerencia para la paz, para el freno de la delincuencia, y eso ganó... El primer aplauso fue que yo dije, señor presidente, ese desarme que usted quiere hacer, hágalo en todas las bandas del delincuente. Que ningún delincuente puede tener un arma, porque el arma es para uno protegerse, pero ellos están desprotegiendo al otro, matando al otro, amenazando al otro. Que ese desarme se siga haciendo. Y le dije, otra cosa que puede ayudar, otra cosa que puede ayudar a la paz en el país es que los food show dejen de funcionar en la bomba de gasolina, que amanecen con música alta, pero también los colmadones. Eso fue una cosa nueva que se instauró aquí, y es para molestar a la comunidad. Y le dije, y la profilaxis, o la cirugía, la operación, no hay que hacerla nada más con la Policía Nacional, es con todas las instituciones. Aquí no, 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 no ejecuta nada de espectáculo público, de que sancione, de que vigile todo lo que va a pasar por televisión, por las radios, de personas sin conciencia, de antipatriotas. No debe pasar, es porque hay espectáculo público para vigilar eso. Le dije también, la DNCD está para desbaratar los puntos de droga, también el encargado de las cárceles y de los centros de corrección. Y le dije, ¿por qué un preso privado de libertad tiene que estar llamando a otro pueblo a hacer piroteo y a que le pongan tarjeta en los celulares y a matar a gente? Le dije, ¿cómo es posible? Y le dije, ¿cómo es posible que sigamos viendo tantas mujeres muertas cuando hay un ministerio de la mujer que debe trabajar para que la familia se respete a la mujer? ¿Y cómo es posible que menores cometan actos de adulto? ¿Por qué? Porque hay un código procesal penal muy flexible, muy blandito con los niños, pero ellos hacen acciones de adulto y de adulto malo, de adulto delincuente. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites